El paro subió en 19.768 personas en septiembre, queda un total de 2.722.000 parados según los datos del Ministerio de Trabajo. Aumentó el paro principalmente en el sector servicios, disminuyó en construcción y agricultura y menos en industria. Subió más el paro femenino que el masculino por zonas, creció más en Andalucía. En septiembre se firmaron 1,4 millones de contratos, un 19% menos que hace un año. En ocupación, la seguridad social aumentó en 18.000 nuevos cotizantes en septiembre, algo menos que otros años. El número de ocupados registrados es de 20.725.000, según los datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. En afiliación, la subida se debió a la educación por el arranque del curso escolar, cayó en comercio y estelería por el fin de la temporada turística, también bajó en Administración Pública y Defensa.